¿Qué es lo que es mi gente? Charo de este lado, ustedes saben que lo que es y un saludo para la página que está matando ahora mismo la página eventopagentebacana.com ustedes tienen que meterse ahí ahí van a escuchar lo nuevo de nosotros Charo, la amenaza y el morenaje, la bestia tú sabes que lo que es Armani Productions Sangre Record, tú sabes que esa vaina no se me olvida a mí y nada, metanse ahí que eso es lo que va a matar este 2012 eso es lo nuevo que está me quite ya